En la mañana de hoy tenemos un anuncio muy importante concerniente a la próxima venta del madrugador. Pero otra de las vías que estamos explorando, y hoy por eso es importante el día de hoy, es aquella mediante la cual la agencia gubernamental, en este caso el DACO, y las empresas, llegan a acuerdo. La primera noticia sin lugar a dudas que doy es que he decidido posponer la vigencia del nuevo reglamento hasta al menos que pasen las ventas del madrugador. En el acuerdo, todos los comercios que están representados aquí se comprometen a crear las condiciones adecuadas. Y esto es teniendo en mente que el acuerdo va dirigido al propósito de las ventas del madrugador, que se sepa, ¿verdad? Se comprometen, entre otras cosas, los comercios representados, a crear unas condiciones adecuadas en las filas que hacen los consumidores. A veces son filas larguísimas, son largas esperas, y hay un compromiso a crear las condiciones adecuadas. Este acuerdo ha estado siendo trabajado de cerca por el Comité de Comercio del Detal. Todos estamos trabajando unidos para que el cliente salga satisfecho. Ciertamente van a ver sus oportunidades en una noche donde estamos manejando mucho público. Pero el principio que todos estos caballeros que componen la asociación y los que no están presentes, es que nuestros clientes esa noche salgan satisfechos. Y antes se especificaba que debería ser un producto de igual... Gracias. 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 Gracias.